A mí, vamos a presentar mi amigo del magistrado, Javier Roberto Rodríguez Paballero, con una muy amplia trayectoria profesional, y en el pueblo judicial en particular, el magistrado del circuito, el autor de un cerebro sobre el derecho de administración y ética, proviene de una familia de clase media de Iztapalapa, en la ahora ciudad de México, siempre estudió el mercado y ese grado ingresado de la mayor universidad pública de México, la UNAM, donde estudió su licenciatura y doctorado. Nos dará una experiencia de charla sobre el nuevo aspecto de la vida a partir de lo que él considera es necesario para el pleno desarrollo de todas las universidades que ha denominado Consejos para los Jóvenes Actuales. Escuchemos la pregunta. Gracias. Era una mañana muy fría, lúgubre, en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Esos campos de concentración creados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como enormes prisiones destinadas a sacar, obtener el trabajo esclavo de judíos, húngaros, incluso sacerdotes católicos, para después masivamente sacrificados. En este ambiente, un hombre observaba con mucha atención el comportamiento que tenían los distintos prisioneros que iban llegando. Él observaba cómo bajaban de los trenes que los traían de toda Europa y veía sus rostros. Veía cómo algunos de ellos, incluso, al llegar al campo de concentración, corrían sin ningún destino, sin ninguna intención, para recibir los balazos por la espalda de los guardias nazis que los estaban guiando. También vio cómo algunos bajando del tren se lanzaban a las alambradas eléctricas para, en ese momento, morir. Los que se quedaron en los campos, sobreviviendo a esa situación, también, esta persona observaba una diferencia. Aquellos que tenían una actitud de querer sobrevivir, una actitud de ver la luz al final del túnel, y aquellos cuya actitud era derrotista, y en ese momento, buscar la muerte de alguna manera. Ese hombre que observaba estas atrocidades en los campos de concentración nazi, finalmente escribió una gran obra, El Hombre busca el sentido, y es Víctor Frank, un psiquiatra creador de la loboterapia. Él bien decía que los nazis les habían quitado absolutamente todo a estas personas, pero había una pequeña cuestión, algo que a lo mejor parece insignificante, que no les podían arrebatar los nazis, y era precisamente la actitud de poder enfrentar esos días en el campo de concentración. Esta reflexión, estimados jóvenes, nos permite advertir el primer consejo que en esta charla les quiero dar, y es precisamente que la actitud ante la vida, la actitud ante todo, es la gran diferencia. A lo largo de mi vida profesional, me he topado con gente muy talentosa, con muchos conocimientos, con muchas habilidades, pero con mala actitud. Y esa mala actitud, es lo que echa a perder absolutamente todo, ese bagaje que esta persona tenía. Por contraparte, también me he topado con gente con una inteligencia mediana, con habilidades quizá limitadas, pero con una gran actitud. Una persona con una sonrisa, con un ánimo de servicio, diferente a todos los demás, que finalmente, cuando está uno en la posición de responsable de un área de trabajo determinado, normalmente opta por las personas con la mejor actitud. Reflexionen ustedes la actitud que tienen en este momento, frente a la escuela, frente a su familia, frente al país que estamos enfrentando. Esta actitud, creo que esta disposición que tenemos para ver las cosas, es la gran diferencia. Así como Víctor Frank decía que es la actitud de las personas, las que finalmente les permitió en mayor medida sobrevivir en los campos de exterminio nazi, creo que es lo mismo en esta vida. Las personas que logran el pleno desarrollo de todas sus habilidades, finalmente lo hacen porque tienen una buena actitud. A partir de este concepto de la actitud, quiero desarrollar otros consejos que creo que son importantes para los jóvenes de hoy. Pero vamos a destacar que la actitud es una elección. Entonces, eligen tener buena o mala actitud. Pero esta es la elección más importante que uno puede hacer. Víctor Frank dice, A una persona se le puede quitar todo, menos una cosa. La última libertad humana, la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia. La posibilidad de elegir su propio camino. Esta es la libertad humana, la posibilidad de elegir la actitud, menos una buena actitud frente a todo en la vida. Podemos elegir la actitud sin importar las circunstancias. Piensen ustedes, si las personas en los campos de concentración pudieron optar por tener una actitud positiva en esos infiernos en el mundo. ¿Cómo no ustedes, ante otro tipo de problemas, ante otro tipo de vicisitudes, pueden optar precisamente por tener esa buena actitud? El poder más grande que posee una persona es ese poder de elección. Y creo que eso es también algo de lo que podemos estar conscientes. Que nosotros tenemos ese poder de elegir. Elegir tener una buena actitud frente a la vida o tener una mala actitud frente a la vida. En esta lámina creo que también ilustra mucho de lo que quiero comentar con ustedes. No elegiste en qué barrio nacer, ni a tus padres, ni al color de tus ojos, ni tu sexo. Pero puedes elegir tu camino. Los culpables y el destino no existen. Solo tú eres el responsable de lo que sucede en la vida. Vean cómo está este joven y por un lado pues tiene un libro, tiene la mochila y el camino hacia la escuela. Pero por el otro lado pues tiene una granada, una pistola, un cuchillo, las drogas, las malas compañías que lo lleva al presidio. Él está en esa posibilidad de elegir. O me voy por el camino del estudio, del sacrificio, o me voy por el camino fácil de las drogas, la violencia, el delito, etc. Uno me lleva a desarrollar plenamente mis posibilidades y en otro me lleva a una situación que normalmente se relaciona precisamente con la pérdida de la libertad personal en el principio. Las personas que alcanzan el pleno desarrollo de todas sus potencialidades se caracterizan por estos puntos que voy a comentar con ustedes. Aceptan la vida como es. Principio de realidad. Se adapta a las dificultades y desafíos en lugar de quejas. Creo que algo que es muy propio de la adolescencia es que, pues, nos estamos quejando, ¿verdad? Es que adolecemos, ¿verdad? O por eso también los padres decimos que son aborrecentes, no adolescentes. Entonces, que están en ese paso hacia la juventud, pues, deben estar conscientes que parte de la madurez implica precisamente aceptar la vida como es principio de realidad. Y no pretender vivir en un mundo de ilusiones, un mundo que no es. La vida es así y ese principio de realidad nos permite ser proactivos. En lugar de estar reaccionando al medio ambiente, nosotros ponemos de nuestra parte para que lo que no nos guste, bueno, buscar la manera de poder cambiar. Es muy fácil quejarnos de que este maestro, de que aquella maestra, etc. Bueno, si objetivamente hay una razón, pues, bueno, hay que ser proactivo, ¿verdad? Y ver de qué manera se puede, con un diálogo constructivo, pues, lograr que esa materia, esa asignatura, cumpla con la finalidad que tiene dentro del plan de estudios. Esa madurez que nos exige aceptar la vida como es, debe también tener como implícito que la vida es dura y no siempre justa. El mundo, en muchas situaciones, no es necesariamente justo. Hay situaciones muy lamentables que se presentan en la vida social. Desde luego, cosas que deben cambiarse, eso es perfectamente aceptable y, desde luego, ese es un compromiso que se debe aceptar y tomar para cambiar esas circunstancias. En nuestro país, pues, es, lógicamente, los problemas de falta de empleo. Sin embargo, para las personas que se desarrollan todas sus potencialidades, y eso habla en todos los ámbitos, como vamos a ver enseguida, pues, esta vida, que es dura y no necesariamente justa, se convierte en una gran oportunidad. Y aquí viene otra consecuencia de esto, es aceptar la responsabilidad. Ustedes son responsables de cada una de sus vidas. Están en ese proceso de madurez donde ya empiezan a tomar conciencia de que todas las acciones que ustedes realizan tienen consecuencias. Entonces, eso es asumir, ser responsable, asumir que tenemos el control de nuestras vidas, y no esgrimir que las cosas pasan por culpa de los demás. Y al mismo tiempo decir sí a la vida y dar lo mejor de sí, sean cuales sean las circunstancias. Y aquí ven cómo el tema de la actitud se vuelve a presentar. Decir sí a la vida implica ser proactivos, en dar lo mejor de nosotros mismos, en desarrollarnos plenamente. Y esto, desde luego, pues, es parte de tener una actitud positiva frente a la vida. Ver los problemas como oportunidades. Oportunidades para aprender, oportunidades para crecer, oportunidades para desarrollarnos plenamente. Y de esta manera creo que si vemos con ese optimismo la vida, la vemos con esa actitud positiva, la vida va a ser esa gran oportunidad de poder ser felices. Otro punto importante que, como vamos a ver, tiene mucha importancia en las personas que desarrollan todas sus potencialidades, es que tienen buenas relaciones, tienen buenos amigos. Creo que si hay un punto que viene a favorecer y a tener un equilibrio emocional importante en las personas, es tener una vida social sana. Que ustedes tengan como amigos personas mejor que ustedes. Personas que sean mejor deportistas que ustedes, mejores estudiantes que ustedes. Que a lo mejor también en el ambiente social sean más emocionalmente efectivos, con prosocialidad, que ustedes. Eso permite también que ustedes vayan desarrollando todas esas potencialidades. Fíjense que se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos con muchachos de secundaria. Y se les dio seguimiento de lo que hicieron después de 20 años. A través de pruebas psicológicas y de cuestionarios, se llegó a la conclusión que de esos muchachos de secundaria, los que habían llegado a ser alguien en la vida, eran precisamente aquellos que tenían un sentido de dirección y de propósito. Dicen que no hay puerto seguro para el que no sabe a dónde va. Si un marinero sale de un puerto, pero no sabe a dónde va, lógicamente no hay para él ningún puerto seguro. Pero si ustedes desde que están en la preparatoria tienen muy claro lo que quieren de su vida, pues desde luego que eso ya les da ese sentido de propósito, donde tienen ustedes que poner toda su atención, todo su esfuerzo para lograrlo. Yo recuerdo que cuando entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me topé con un mundo totalmente desconocido para mí, porque yo había estado becado en escuelas privadas y pues nunca había tenido contacto con una universidad pública o con una escuela pública. Entonces llego a clase de 7 de la mañana en un salón donde había 40 lugares, pero pues la mayor parte de los compañeros teníamos que tomar clases en el suelo porque no había un desfase en la planeación y había muchos compañeros que estaban repitiendo esa materia y por lo mismo pues el salón era insuficiente. Y luego me topé con que no llegaba el maestro de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, sino que mandaba una junta. Y bueno, pues yo me vi muchos problemas pensando, oye, aquí no voy a tener la mejor preparación que necesito. Pero pues yo no tenía de otra sopa. En la familia no había posibilidad de pagar una escuela privada, era muy difícil. Y bueno, pues yo con ese sentido de dirección y propósito, dije, pues con esto, con lo que tengo, tengo que llegar a ser abogado. Y no solo un abogado cualquiera, sino un excelente abogado. Y entonces, bueno, pues aprovechar lo poco, lo mucho que cada uno de los maestros nos dieron en la universidad, y la cosa se fue componiendo, ¿verdad? Porque después tenía uno la posibilidad de escoger a sus maestros, y bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad tiene muy buenos maestros, autores de libros, y eso permitió compensar ese primer shock del primer semestre. Pero aquí vean ustedes la importancia de ese sentido de dirección y propósito. Si ustedes saben qué quieren en la vida, pues va a ser muy fácil encaminar todos sus esfuerzos. Pero cuando no tienen muy claro a dónde van en la vida, pues va a ser muy complicado finalmente que puedan desarrollar todas sus habilidades. ¡Aprender! Dicen que si hay alguna característica que caracteriza, que identifica a los niños, es esa curiosidad natural. Hay niños de 3, 4 años, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese por qué, ese niño interno, ese niño curioso, pues no dejarlo morir. Que siempre tengamos esa curiosidad de aprender. Es maravilloso el mundo que tenemos actualmente cuando estamos en una conversación y sale algún tema, pues en el teléfono inteligente poder ver qué significa esto, a qué animal estamos refiriéndonos, a qué planta, a qué concepto, dónde nació fulano, etc. Pero no morirnos, no envejecer y no querer aprender. Es muy importante aprender de la vida, del mundo, de nosotros mismos. Y desde luego ese aprendizaje, siempre orientarlo hacia la acción. Es decir, un aprendizaje que sea activo, que nos lleve a ser mejores personas. Y aquí sí, a lo mejor les va a sonar un poquito de moralina, de sermón o algo, pero las personas que desarrollan plenamente sus capacidades se guían por valores universales. Si ustedes no están convencidos de llevar una vida recta, de una vida buena, basada en valores universales, pues desafortunadamente no tendrán esa posibilidad ni de ser felices, ni de desarrollar plenamente sus capacidades. Ya desde Aristóteles se decía que no se puede ser feliz si ni al mismo tiempo no se es virtuoso. Entonces, el desarrollo pleno de todas nuestras potencialidades pasa necesariamente por valores universales. Por irnos por lo bueno y desterrar lo malo. Y eso no es muy difícil de identificar en nuestra vida. Ustedes lo han visto claramente cuando en esas caricaturas aparece por un lado el diablito y por el otro lado el angelito. Bueno, si escuchamos al diablito, pues eso es lo malo, es lo que no hay que seguir. Y es la conciencia que tiene uno. Pues que sea el angelito el que habla y no el diablito el que habla. Finalmente, ¿para qué se complica la vida? De veras, la cifra de embarazos adolescentes y de jóvenes en temprana edad en nuestro país es alarmante. Digo yo, ¿qué necesidad? ¿Para qué se complica la vida? Entonces, en este momento no pueden decir que no sabían qué hacían, ¿verdad? ¿Verdad? Y si no, pues informen. ¿Verdad? Pero es muy importante eso. ¿Para qué se complica la vida? Seguir ese camino fuera de principios, de valores universales, nos lleva a complicarnos la vida. Incluso por ahí dicen que los abogados viven, los abogados sobre todo los que litigan derecho penal, viven pues de los errores de las personas, de que las personas que siguen ese mal camino, ¿no? Y cuando le reclaman al abogado que por qué tanto le cobra de honorario, pues es que lo mismo hubieras tú pensado cuando cometiste esa falta, ese delito, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, no te compliques la vida y por el camino recto no hay problema. Y hay esa gran diferencia entre existir como la silla y vivir, que es desarrollar plenamente todas nuestras posibilidades y escogemos vivir al máximo. Y esto no implica que nos vayamos de fiesta y hasta que amanezca, ¿no? Porque después al día siguiente pues vamos a estar dormidos todo el día. Creo que aquí lo importante es buscar, vivir al máximo, desarrollar todas nuestras potencialidades con ese sentido de dirección y de propósito. Vivimos por elección y no por casualidad. Fíjense ustedes que una vez le preguntaron a un empresario muy rico en México, que qué se tomaba, qué tomaba él, porque estaba sano, un buen tipo, tenía una empresa exitosa, una familia integrada, y dijeron, a ver señor fundamental, ¿qué toma usted para estar así, para tener el dinero que tiene, para tener las empresas tan exitosas que tiene, ¿qué toma usted? Y él respondió, buenas elecciones. Así de fácil. Buenas elecciones. Si ustedes toman buenas elecciones, pues seguramente desarrollarán todas sus potencialidades, serán hombres y mujeres de éxito. Si no, pues desafortunadamente se complicarán mucho la vida. Y creo que esa cuestión de simplemente tomar buenas elecciones, simplemente por comodidad, porque no me quiero complicar la vida. Creo que con eso es fundamental. Entonces la vida siempre nos va a dar opciones, elecciones. La vida es una elección constante. O estudio mejor un ratito todos los días, y evito en un momento dado irme de pachanga, irme a platicar con los amigos, irme a determinada circunstancia, o me quedo precisamente a estudiar, a desarrollar, ir compensando, pero todo es elección, todo es elección en la vida. Y aquí, fíjense ustedes, nada más para que vean cómo se desdobla esa libertad de elección. Podemos elegir el carácter. ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Queremos ser una persona viciosa o una persona virtuosa? Podemos elegir nuestros valores. Elegir a las personas y cómo enfrentar a la adversidad. Recuerden ese refrán que dice, que el que se junta con lobos, aullar aprende. Entonces, si yo me junto con gente mala, y aquí en el país, pues, ya ven que por todos lados hay gente mala, pues, lógicamente que voy a salir embarrado en un problema. Entonces, yo elijo las personas con las que quiero estar. Elijo cómo enfrentar las adversidades. Elijo cuánto y cuándo aprender. Y si yo opto por aprender continuamente, la vida va a ser diferente. También tenemos la libertad de escoger qué queremos lograr en la vida. ¿Quiero ir como un flotador en el mar o quiero ir como un barco con motores potentes a lograr el objetivo que quiero en la vida? Las creencias. Yo elijo qué creer. Y elijo el propósito. Y todo esto que he hablado a ustedes, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Cómo puedo hacer que todo este rollo que les he echado a ustedes se pueda concretar en la vida? La respuesta es muy sencilla. Creando hábitos. Hábitos. Fíjense que ya la neurociencia actualmente ha explicado que si una misma conducta se repite durante dos meses, si una misma conducta se repite por dos meses seguidos, crea un surco neuronal de forma tal que nuestro cerebro ya va buscando que esa conducta se lleve a cabo. Si ustedes tienen esa acción continua de, por ejemplo, antes de dormir, tengo que leer un rato. Y esto lo repiten durante dos meses, van a ver que esto se convierte en una realidad. El mismo Aristóteles decía que lo que debemos lograr para ser hombres y mujeres virtuosas es convertir esos actos aislados en conductas y finalmente en hábitos. Y la neurociencia actualmente ya lo viene a ratificar. Si un acto se repite, se vuelve una conducta y esa conducta se vuelve precisamente en un acto. Y ese hábito, decía Aristóteles, nos lleva a la excelencia. Al pleno desarrollo de nuestra potencialidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi vida en este momento pueda ser rica, que vaya en ese camino de dirección, de propósito, que se oriente por valores, que tenga una buena actitud en la vida? Pues creando buenos hábitos. Yo recuerdo que cuando salía de casa, mi padre me decía que lo primero que tenía que hacer o no es verse en el espejo y sonreír. Y esa sonrisa, mantenerla durante todo el día. Pues trato de seguir con lo mismo. Ya mi camino neuronal entiende que si salgo de jeta de la casa, pues también. Algo como que algo me faltó y lo mismo, pues como que voy atrayendo que vayan pasando cosas desafortunadas. Una buena actitud desde que salgo de la casa, pues me permite hacer que la vida vaya fluyendo en esta dimensión precisamente de una sinergia positiva. Entonces, vean ustedes cómo deben llenar su vida de hábitos buenos. Hábitos buenos. ¿Qué puedo hacer? Hacer deporte, leer. De vuelta vamos a ver algunas cuestiones muy concretas de hábitos positivos. Que finalmente nos permiten volver esto en conducta y esto en hábitos y finalmente esto a la excelencia. Fíjense qué dice Ocmang Dino. A decir verdad, la única diferencia que existe entre quienes fracasan y tienen éxito es la diferencia de sus hábitos. La diferencia de sus hábitos. Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, es un hábito. ¿Qué hábitos buenos podemos llenar en nuestra vida? Pues una hora de ejercicio, por lo menos media hora diaria. Litros de tomar agua, dos litros de agua, tres tazas de tía, cuatro frutas, cinco comidas. La música, canciones que me motiven, minutos de risa, ocho horas de sueño. Nueve páginas de un libro diario, diez minutos de oración o reflexión. ¿Qué hay un ejemplo de hábitos buenos con los que podemos llenar nuestra vida? El ejercicio es la mejor terapia para muchos problemas. Por ahí salió ya la nota que la mejor medicina es el ejercicio. A ver, vamos a programar, planear mi vida para que pueda hacer ejercicio. No porque voy a ser a lo mejor seleccionado nacional o futbolista profesional, pero como una cuestión que me ayuda a estar sano, a que mi cerebro funcione adecuadamente. Y desde luego, bueno, pues hasta tener un cuerpo sino atlético, pues por lo menos decente, ¿verdad? Y no tener el gran problema de la obesidad, la diabetes y todos los problemas que ya sabemos que padecemos en nuestro país. ¿Viste? Comer adecuadamente la música, llenar nuestra vida de música. E ir buscando, desde luego, superarnos en todos estos aspectos, ¿verdad? A lo mejor, pues nos gusta la música de banda, pero bueno, pues también hay que abrirse a otros géneros musicales. Yo si, en un momento dado, caigo en el infierno, Dios no lo quiera, espero que por lo menos estemos separados por géneros musicales. Sí, para mí sí sería otro método para todos estar escuchando música de banda todo el tiempo. Hay buenas canciones de banda, pero ahí, bueno, todo con medida, ¿verdad? Claro, pues ahí cada uno tiene su género favorito, ¿verdad? Pero es llenar la vida de esto. La risa, el buen humor, tener ese buen humor, salir de la casa con una sonrisa y van a ver que la vida le sonríe. Si ustedes sonríen a la vida, la vida le sonríe. Hay esa situación de que hay una correspondencia entre nuestra actitud personal y la del mundo que nos rodee. Dormir bien, dormir bien. Estos están chateando a las dos, tres de la mañana. Por favor, descansan ustedes y descansa el teléfono, ¿verdad? Entonces, dormir bien, ocho horas de sueño, es bien importante esta situación. Tener horarios, horarios de sueño, es importantísimo esta situación. Vean cómo estos hábitos no están fuera del alcance de cualquier ser humano, sino que están a nuestro alcance. Es que tengamos esa voluntad de lograr que estos hábitos diarios se vuelvan parte de nosotros y nos lleguen a la excelencia. Pero esto no va a suceder nunca si ustedes no quieren, no quieren que se logre. La verdadera motivación viene de adentro. Yo sí quiero lograr esto. Bueno, pues, si yo estoy convencido, lo quiero hacer, pues, pero tiene que salir de mí. Ya sabemos que estamos en una época y en una etapa de ustedes, por lo que estoy viéndolo, que tenemos sordera de padre, ¿verdad? Lo que nos diga mi papá o mi mamá es al revés, ¿verdad? Entonces, ustedes, por sí mismos, por sí mismos, pregúntense si tienen el deseo de alcanzar lo que quieren. ¿De veras tengo el deseo de no estar enfermo, de no padecer diabetes, hipertensión, de tener un cuerpo saludable? ¿Crees que puedes lograrlo? ¡Claro que lo puedo lograr! Bueno, y me visualizo, me visualizo alcanzarlo. Y desde luego, pues, todo esto, llevarlo a la acción. Un acto diario que se repite, se vuelve un hábito, y ese hábito nos lleva precisamente a la excelencia. Piensen ustedes que ya esto, llévense esta idea, la neurociencia ha descubierto que si repetimos una conducta, se vuelve ya un camino neuronal, un camino esperado. Y esto nos facilita, precisamente, que conductas positivas se vuelvan, precisamente, hábitos, hábitos saludables. Y pensar también, con ese ánimo de propósito, que deben fijarse metas, metas en la vida. Yo quiero terminar la prepa, sin extraordinarios, con la posibilidad de un buen promedio, para llegar a la universidad que me dé la gana. La meta es, precisamente, esos sueños con fecha de vencimiento. Entonces, tener metas en la vida es muy importante. Pero, desde luego, pues, esos sueños no se logran, aún con fecha de vencimiento, si no hay trabajo esforzado. Esforzar. Fíjense esta frase del expresidente norteamericano, Fernando Roosevelt, Teddy Roosevelt. El mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de esforzarse en el trabajo que lo merece. La vida tiene, en realidad, esa gran oportunidad de esforzarnos en el trabajo que lo merece. Y algo que también es parte de la madurez, porque todos queremos en la vida, ¿verdad? Todos queremos. Pero, pues, yo siempre he dicho que no hay felicidad completa. Toda elección implica una renuncia. Quiero sacar diez, tengo que estudiar, y por lo tanto, pues, no me puedo ir con los amigos. Hay que hacer esa renuncia, irme con los amigos, y optar por quedarme a estudiar. Entonces, toda elección implica una renuncia. Decide qué es lo que deseas, y qué estás dispuesto a dar a cambio. Establece tus prioridades, y ve a trabajar. Toda elección implica una renuncia. Y creo que un consejo bien importante, ya en el plano práctico, de poner esto en marcha, es aprovechar el tiempo. El recurso más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo. El tiempo es el oro más valioso que tenemos. Por lo tanto, tenemos que planear nuestra vida. Si no tomamos el control del tiempo, la vida se nos va entre los dedos de la mano. Hay que planear lo que queremos. Si ya tengo estas prioridades, ya vi esto de los hábitos, hay que planear. El día de ayer, terminó mi hijo su primer semestre en la licenciatura en psicología. Afortunadamente, muy bien. Entonces le digo, vas a tener más de un mes de vacaciones. Aprovecha el tiempo. Planea. ¿Qué quieres hacer? Oye, pues que quiero componer una canción, que quiero hacer ejercicio, que quiero hacer. Planea. Tienes un mes de vacaciones. Si lo planean, pues ese mes de vacaciones, lo disfrutan, pues intensamente, ¿verdad? A lo mejor hasta dicen, mira, una semana me voy a levantar a las dos de la tarde. Ya las otras tres, pues ya, iré haciendo estas cosas. Pero ya implica planeación. Sacarle jugo a la vida. Exprimirla cuando aprovechamos el tiempo. A mí me gusta una frase de Horacio, e incluso, bueno, es un lema que yo he usado mucho, que puso de moda la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que si no la han visto, les recomiendo que la vean. Está en Netflix. Que es Carpe Diem. Que es una frase del poeta latino Horacio. Aprovecha el tiempo. Exprime el tiempo. Esta frase también creo que va muy sobre este tenor. El tiempo es vida. Es irreversible e irreemplazable. Si pierdes el tiempo, pierdes la vida. Pero si utilizas bien tu tiempo, utilizas bien tu vida y haces de ella lómeno. Carpe Diem. Y fíjense en esta imagen. Esta imagen como que nos hace reflexionar. La persona de traje sentada en la banqueta de una calle exhibiendo su título profesional. Y esto nos hace pensar que pues es un egresado. Pensemos que sea un egresado con muy buenas calificaciones de alguna prestigiosa universidad. ¿Y por qué está en la calle pidiendo limosna? Seguramente porque no tiene trabajo. ¿Por qué pasa esto? Terminando. Usted mismo dijo que la vida es dura y no necesariamente justa. Pues sí. Pero, ¿por qué pasa en este fenómeno? Yo quisiera escucharlos a ustedes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y es un problema serio en nuestro país. Las tasas de mayor desempleo se encuentran precisamente en esta franja de egresados universitarios que no encuentran trabajo. Curiosamente, para la cuestión técnica, para la cuestión de los oficios, hay oportunidades de empleo. Pero, ¿por qué? Pues, en muchas ocasiones es porque, yo me decía, no buscan y quieren que venga el trato hacia ellos. Otro motivo podría ser de que, pues como hay demasiadas personas, pues esas personas ya tienen como transgencias contratadas y no quieren buscar a nuevas personas en el caso de él. Y otras, pues, porque no ha terminado y pues ya así se quedó. Hizo un título por motivos que le hagan dicho a su hijo o más que quiere un título y lo terminó y ya. Puede ser. Yo opino y siempre le agradezco de su papá que mucha gente estudia para pasar y no estudia para aprender. O sea que, probablemente, muchas personas vayan a la universidad hagan sus trabajos y todo. Pueden ser hasta 10, pero, este, si esa persona en realidad no aprende, no absorbe esa información, de nada le va a servir un título. Yo digo que en estas fechas ya se hace mucho más como lo social. Ya si tienes algún conocido dentro de esa empresa o el que tiene poder, ya los metes más por trabajo así. Ya no es por conocimiento ni por un currículum que tú ya tengas más experimentado, ya es más por, por la palabra sería como palacas. ¿Sí me entienden? ¿Se sería la forma de leer? ¿No es la forma de leer? Yo creo que todos ustedes tienen razón. Lo cierto es que experiencia personal. En mi generación de la Facultad de Derecho de la UNAM, tenemos 3.000 egresados. Es una universidad masiva, ¿no? 3.000 egresados. ¿Cuántos de ellos se dedican a ser licenciados en Derecho? Ya sea en la Judicatura, en el Servicio Público, en el Litigio, pues yo creo que si somos 300, o sea, el 10% ya es mucho. Y de ese 10% ¿a cuánto nos ha ido bien en la vida? Creo que a 3 o 4. ¿De por qué ha pasado todo esto? Muchas veces es por lo que dice él. La mayoría estaban ahí pasando las materias, marqueando lo más que pudieron. Ir pasando las materias pero sin sacarle el jugo y esforzarse y de veras aprender los rudimentos de cada materia, ¿no? No había un esfuerzo y ahí se le van pasando. Muchos de ellos yo creo que la mayoría están en esa circunstancia. ¿Otros? Pues sí, desafortunadamente pues no encontraron, venían de otros ambientes, pero pues no encontraron la manera de empezar a trabajar en el medio. Yo recuerdo que estaba yo en tercer semestre de la facultad. Yo vengo de familia de médicos. Mi papá quería que yo fuera médico. A los 9 años me llevó a ver una cesárea y una circuncisión después de eso dije yo no quiero ser médico. Una cantidad de sangre y tripas y eso definitivamente esto no es lo mío. Yo fui descubriendo mi profesión pues a lo largo de la secundaria de la prepa y desde luego el detonador fue una extraordinaria conferencia que la preparatoria nos dio el maestro Ignacio Burgó a Orihuela que dije no, yo quiero ser como él. Así que yo quiero ser como él. Y no hablo así como hablaba él. Ya no son esos tiempos ¿verdad? Pero bueno, trato de emular al maestro que fue mi maestro de garantías individuales de esa manera. Una cosa importante creo que es también desarrollar esa facilidad de relación. La prosocialidad como que sí, es muy importante la inteligencia que hemos entendido siempre pero actualmente fue un psiquiatra americano el que descubrió que el ser humano tiene inteligencias múltiples y que todas esas inteligencias deben desarrollarse. En el caso que tú comentabas es la la inteligencia interpersonal si soy un nerd aunque sea un genio ahí de todo pues es muy difícil que la gente se fije en él. Claro hay cazatalentos que reconocen la posibilidad de esa persona pero sería más fácil que esa persona además de ser un gran conocedor de su materia pues tenga esa capacidad interpersonal lógica matemática espacial intrapersonal esa motivación interior es la inteligencia que hay que desarrollar los que somos creyentes pues esa inteligencia nos da precisamente por la religión los que no son creyentes pues la tienen más difícil porque la tienen que encontrar en otras cosas pero deben encontrar esa inteligencia intrapersonal corporal kinestésica que nos las da el deporte la danza etcétera la inteligencia musical la lingüística la naturalística y la espacial son inteligencias múltiples entonces creo que lo más importante en esta vida es en esta etapa del siglo XXI estar conscientes que una sola inteligencia no me basta que tengo que desarrollar todas ellas y es tan importante tener esa capacidad de relacionarme de hacer amigos de caerle bien a las personas como también pues desde luego la inteligencia lingüística la lógica matemática etcétera la musical espacial todo importa todo importa en la vida entonces estar conscientes que pues si es importante ser matado en la escuela pero que también las relaciones cuentan y cuentan mucho que también si yo estoy deprimido que no le encuentro sentido a la vida pues también es importante necesito esa inteligencia intrapersonal que no puedo ser una papa una silla que necesito esa inteligencia corporal kinestésica la inteligencia musical que me permite llenar mi vida de alegría de euforia que nos da la música la inteligencia lingüística poder hablar comunicarme correctamente gran problema educativo en nuestro país los jóvenes actuales no leen y no comprenden lo que leen entonces bueno si no pueden hacer una carta de amor siquiera pues está muy difícil que puedan en un momento dado llegar a otras circunstancias ya sabemos que el mundo de las redes sociales al que me voy a referir después pues nos limita muchísimo pero tomen en cuenta que si quieren desarrollar todas sus potencialidades tienen que desarrollar las inteligencias múltiples no solo una de ellas y perdón jóvenes pero si quieren desarrollar plenamente sus habilidades tienen que estudiar no hay otra si oiga pero usted dijo que es una sola inteligencia si pero hay que aprovecharla hay que desarrollarla ¿verdad? hay que estudiar asistir y poner atención en clase ya se levantaron en la mañana se bañaron ya están ahí pues hay que poner atención en clase aprovechar ese tiempo si están en clase estoy aquí no estoy en el teléfono no estoy pensando aquí aprovechar el tiempo yo en la universidad tenía compañeros que nunca tomaban un apunte nada más se sentaban ahí y se conectaban al maestro así llegaba el examen bien un apunte tomaban ponían atención en clase buenos apuntes y complementarlos entre ustedes estudiar un libro por lo menos por cada materia de preferencia tener sus libros aprovechar las redes sociales y el youtube sobre todo lo que ustedes quieran aprender está en youtube claro siempre hay que confirmar las fuentes actualmente ya los maestros les dejan ver muchos videos que bueno es un gran instrumento para comunicar yo tengo mi canal de youtube por eso estamos grabando esta conferencia porque todas las subo al canal de youtube y creo que es una forma de ayudar a mucha gente a través de estos medios modernos leer leer no saben ustedes de lo que se están perdiendo por no leer miren esta imagen entra la gente de una forma y como sale después de leer que dice un libro puede cambiar tu vida para siempre yo soy fanático de la literatura yo no concebiría un mundo sin música y sin literatura dense la oportunidad de empezar a leer busquen lo que les guste lo que les apasione en un momento dado yo vi como muchos jóvenes se involucraron en el tema de la lectura a través de Harry Potter bien pero hay que darse esa oportunidad de ese mundo maravilloso que es la lectura la lectura les permite potencializar su capacidad de concentración que es muy importante la imaginación ortografía y redacción insisto un problema serio en nuestro país es que no se lee y menos se comprende lo que se lee entonces leen dense esa oportunidad empiecen por el libro vaquero por lo que ustedes quieran y vayan subiendo el nivel vayan pidiendo recomendaciones para leer yo tengo un grupo de amigos que nos encanta la novela histórica y acabamos una y ya le recomendamos la otra y la verdad es un mundo maravilloso incluso que ustedes vayan viendo que género les gusta les gusta la ciencia ficción les gusta la novela de amor la noche es bien lea lea creo que se están perdiendo de una oportunidad magnífica dijo Pablo dice no papá es que yo leo mucho en la computadora leo muchos artículos si pero un libro completo una historia completa nunca va a sustituir esto leer para aprender en la escuela maravilloso pero leer como entretenimiento magnífico para mí un día no está concluido si por lo menos no leo unos 20 minutos antes de acostarme y para mí es maravilloso porque ya mi camino neuronal entiende que mi ritual para poderme dormir es leer esos 20 minutos y dormir plácidamente entonces vean como una acción continua se vuelve una conducta y esa conducta un hábil entonces háganme dése esa oportunidad pidan recomendaciones y lea perfeccionar ortografía redacción actualmente habilidades de comunicación oral y escrita oiga pero yo voy a ser ingeniero no abogado está bien hijo pero finalmente vas a tener que vender todos somos vendedores en la vida y como vendedor en la vida tienes que poder comunicarte por escrito y oralmente efectivamente entonces esas esas habilidades ortografía redacción comunicación escrita y oral son muy importantes dentro de las cosas maravillosas que yo tuve en mi educación que la primaria y la secundaria donde yo estudié pues había concursos de ortografía diariamente había dictado de ortografía y luego pues había concursos de oratoria y concursos de declaración como que todo esto fue parte de mi formación que yo agradezco quizá habría que retomar todo esto desde el principio purísimamente por ejemplo en Francia vienen están reflexionando sobre su sistema educativo y se dieron cuenta pues que muchas cosas que se veían como anticuadas aquí los aduas como aprender latín y griego pues ahora son importantísimas se sacó la filosofía de las escuelas y pues ahora tenemos gente que no piensa entonces hay que volver a traer la filosofía a las escuelas entonces creo que dentro de lo que debemos traer otra vez a las escuelas y estar insistiendo ortografía redacción comunicación oral y escrita perfeccionar el manejo de la computadora e internet oiga es que yo ya sé prender la computadora y puedo hacer cualquier cosa en Word cualquier cosa los programas de cómputo son maravillosos no le sacamos todas las potencialidades que tiene lo mismo el internet no quedarnos con el Wikipedia por favor o sea hay bibliotecas completas digitalizadas en internet pues aprovecharlas al máximo la verdad que ahorita tiene unas potencialidades maravillosas pero hay que aprovecharlas incluso también es algo de lo que se tiene que enseñar en las escuelas oye mira es que así se puede buscar en full text texto completo puedes sacar el artículo trabajarlo analizarlo etcétera pero crean todas las bibliotecas digitales que hay la biblioteca Cervantes es un proyecto español la mayor parte de los clásicos está ahí en texto completo que pueden descargar y así hay bibliotecas científicas por todos lados la UNAM tiene gran parte del conservo digitalizado o sea aprovecharlo no quedarse con el la Wikipedia utilizar las redes sociales para informarte y formar un criterio nada más que esto de las redes sociales hay que entender que la gente perversa la gente que quiere manipular pues la utiliza también como una forma para crear distorsionar lo que dice Donald Trump que son fake news o sea ustedes han visto como se avienta una noticia se difama se calumnia a una persona y como eso se va reproduciendo por eso fíjense que es bien importante seguir estos tips en redes sociales uno no creer todo lo que se lee dos mirar que la fuente sea confiable y reconocida incluso ya en 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 el facebook por ejemplo te da la información de la página si esa página es confiable por ejemplo cuando uno está viendo noticias pues yo no le creo sino eso la reproducción de una noticia de un periódico y además de un periódico de prestigio o un semanario de prestigio sino pues a ver hay que rastrear y efectivamente esa noticia es confiable verificar fecha luego están rescatando noticias anteriores para acontecimientos posteriores para manipular la opinión pública lugar nombres que coincidan o lo que crees que se está comunicando googlear buscan en el google al menos dos fuentes más que hablen del tema y corroboren la información si conoces algún experto en el tema pues preguntan si pasan todos estos filtros compartan y crean esta información hay gente que nada más comparte porque le llama la atención pues háganos un favor a todos y no compartan idiotesis dice Humberto Eco una frase Humberto Eco fue un hombre recientemente fallecido extraordinario él era semiólogo italiano pero además un gran novelista yo creo que su mejor novela es el nombre de la rosa que yo les recomiendo que lean es una novela extraordinaria después de que hayan leído la novela vean la película la película creo que también es una muy buena una película con Sean Connery vale mucho la pena pero Humberto Eco tenía una frase que creo que hay que tomar en cuenta para esto de las redes las redes sociales le han dado voz a millones de imbéciles y no es respectivo pero hay gente que no sabe los temas y opina y opina y opina y opina verificar las fuentes verificar las fuentes siempre desconfiar de lo que está ahí pues para mí ha sido un gusto platicar con ustedes estar esta mañana con estos temas ojalá que algo los motive si quieren conocer más incluso esta conferencia la vamos a subir yo tengo una página de internet Ariel Rojas Caballero punto com y mi canal de youtube doctor Ariel Rojas Caballero Paco que se encarga de subir las conferencias yo creo que en una semana ya estará la conferencia subida en el canal de youtube les agradezco mucho muy amable y feliz estancia en Guanajuato gracias 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 gracias